Continuamos en este programa de Gaming Room, esta vez estamos con Jon Fermín Sanjulian, director de eSports, que viene a hablarnos un poco sobre la industria del videojuego, específicamente de los eSports, en este 2021. Arrasti con Jon. Arrasti a Jon, Míasker, por la invitación. A ti por venir con nosotros. Digamos que tenemos así un poco estructurado, pero la idea es también que la gente que no sabe mucho de eSports se entere de cuál ha sido el panorama y de la relevancia que están tomando. Y una de las cosas que se ha comentado habitualmente en todas las entrevistas que hemos hecho, en muchos eventos y en muchas otras cosas relacionadas de la industria, ha sido el tema de la pandemia. ¿Cómo ha afectado esta pandemia al sector de los eSports? Pues a ver, justo lo que es en el sector de los eSports, frente a otras industrias, pues no ha sido para nada negativo, digamos decir. Las audiencias, tanto en el 2020 como este año, en el 2021, que sigue siendo pandemia, aunque no tan fuerte, han aumentado mucho. Además, se ha conseguido ratificar que mucha de la gente que se incorporó en el 2020 a esas audiencias, por el hecho de estar en casa. Se ha mantenido y no se ha perdido, pero es verdad que los ingresos del sector sí son los que se han reducido un poco, porque derivado de toda esta parte de la pandemia, los canales offline, es decir, sobre todo de eventos y la reducción de patrocinios, porque ellos, estos, no podían llevar a cabo muchas activaciones, ha hecho que, en definitiva, hayamos crecido mucho en audiencias, pero los ingresos del sector se hayan reducido un poco. Y con el tema de los eventos también, entiendo que ha afectado, al igual que hemos visto, pues tanto con la Fan & Sirius y similares. ¿Cómo ha afectado esto a fin de cuentas? Ya no tanto a eventos destinados a, digamos, enseñar videojuegos indies, triple A's de cualquier tipo y demás, sino también a las competiciones. Pues ha llevado a que todo en su momento se hiciera puramente online y que incluso cuando ya no era la pandemia, la época de cierre total, sino posterior, pero que había muchas restricciones, pues que finales súper chulas donde hubiera habido unas cuantas miles de personas se hicieran recintos especializados para ello, pero cerrados y sin público, perdiendo toda esa parte, ¿no? Un poco de, pues igual que ha pasado con el fútbol, ¿no? De que los primeros partidos eran sin sonido hasta que se dieron cuenta que tenían que ver el sonido de fondo, ¿no? Que estos eventos que han perdido un poco de gracia. Precisamente comentábamos eso también, que con la Fan & Sirius ha pasado el tema de eso, de la falta de gente, de poder ir, interactuar, ese mano a mano, ¿no? Pues entiendo también que para los equipos de eSports, por ejemplo, el tener a tus cinco jugadores en fila, a tus seis jugadores en fila, y con el público aplaudiendo y todo lo que se monta en los eventos, pues ha faltado. Llevándolo un poco más a mi terreno, que es donde controlo yo, The Game Awards, supongo que te suena. Sí. En el evento de eSports ganador de estos premios ha sido efectivamente los Worlds de LoL. ¿Qué tienes que contarnos al respecto? Pues los Worlds de LoL, que se puede decir que año tras año sigue siendo como el evento, ¿no? Era como uno de los eventos, para mí es el evento, luego otros discutirán, pero el evento clave del año, y este año a modo resumen se puede decir que ha sido en el mes de noviembre, las finales fueron en Reykjavik, ¿no? En Islandia. Como hemos comentado ahora, es uno de los eventos que las finales fueron sin público, es decir, una pena, ¿no? Porque de anteriores ediciones, veamos como en China se llegaban estadios haciendo unas activaciones que en realidad aumenta impresionantes. La final terminó siendo de Edward Gaming contra Dawn Wonkia. Ganó Edward Gaming en lo que se comenta que es la mayor final de toda la historia, bueno, de los 10 años que hay Worlds, y aquí sobre todo, a nivel de un poco de negocio, también es relevante ver que se cumplió el récord de Visualize de usuarios fuera de China, es decir, se ha llegado a 4 millones de usuarios en lo que es la final, después de que el récord anterior estuviera en las semifinales del 2019, donde jugaron SKT contra G2 en 3,9 millones, es decir, ha crecido en poquito, pero se sigue año tras año, ¿no?, aumentando esas audiencias y sobre todo importante recordar que decimos 4 millones sin los datos de China, ¿no? Porque al final, para el resto del mundo que no es China, utilizar los datos de China es inflar datos que no llevan a ningún lado. Habiendo hecho un poco repaso así al tema internacional, digamos, del sector de los eSports, vamos a venirnos un poco más a nuestro, vamos a venirnos un poco más a lo nacional, estatal, peninsular, como tú prefieres antes de meternos ya en lo que viene siendo comunidad autónoma propia, que compartimos, comentame un poco qué ha pasado, aparte de eventos y demás, coméntanos también a nosotros, a los oyentes y a mí también, para enterarnos un poco, ¿qué ha pasado a nivel estatal, a nivel España? Pues aquí sobre todo, hablando de la escena de LOL, que al final es la más potente a nivel de España, ¿no?, donde tenemos la Superliga del EVP, y el principal dato relevante es que se ha vuelto a retomar la segunda división de LOL, la cual, si no me equivoco, hace cuatro o cinco años estuvo, pero se quitó, y eso ha hecho por detrás que haya habido un movimiento de espacios, es decir, hasta ahora, digamos, eran diez plazas donde los inversores podían abarcar y estaban ocupadas. Ahora, aunque va a ser la segunda Superliga, ha habido un doble movimiento muy interesante. El primero es que este año justo, el 2021, a finales del 2021, están entrando grandes proyectos del entorno del fútbol, tanto de equipos como de jugadores de fútbol, que están decidiendo invertir en el sector de los esports, y esto ha sido a la vez ayudado gracias a que en la segunda división, como digo, han salido nuevos huecos donde poder invertir, ¿no?, para escalar el equipo. Aquí lo más relevante, que es el equipo más relevante de todos, es el que han montado Ibai y Piqué, que además fue hace unos días en el Palau San Jordi, ¿no?, ante 15.000 personas, un evento que los que llevamos ya unos años en los esports, pensar que un equipo de Superliga de LVP montara un evento así para presentar el equipo, es decir, que fue un evento estilo a las finales, no a que solo un equipo presente su equipo, su roster, y luego ahí podemos seguir haciendo un listado de, pues, tenemos Casemiro, ADG ha montado su equipo, el Barcelona, como Barcelona Fútbol Club, entra también en la Superliga Orange, el Osasuna se alía con su jugador Rubén García, que tenía ya un club llamado Guasones, y también entra en segunda en la Superliga, y luego, por ejemplo, el Huesca con Imonkis, es decir, tenemos una segunda división de la Superliga, y tanto en primera como en segunda han entrado grandes proyectos desde el mundo del fútbol, capitaneado sobre todo por el de Ibai Piqué. Esto pasaba bastante antes, entiendo también, con el tema de, si no me equivoco, las operadoras de telefonía, ¿no? Como tenemos los, creo que son Vodafone Giants, o los Movistar Riders, creo que eran, a lo mejor te me estoy colando yo ahora. No, no, tienes razón, Giants desde hace unos años es Vodafone Giants, Movistar Riders ya surge un proyecto desde, digamos, prácticamente desde dentro de Movistar, entonces ya desde el origen es Movistar Riders, y en su día tuvimos a Orange, que estuvo dos o tres años comandando los parrocinios de la Superliga, es decir, en su momento teníamos la Superliga Orange, y luego Movistar Riders y Vodafone Giants, así que te da razón. Y entonces, ¿tú crees que esto va a ser una consolidación absoluta entre el mundo del fútbol y el mundo de los eSports? Sobre todo también, yo creo un poco, por el boom que ha tenido Ibai este año, en el tema de, digamos, su pasión tanto por el fútbol como por el tema de videojuegos, que creo que ha sido un poco, también podría decirse, el puente, ¿no?, entre ambos sectores. Totalmente. Yo creo que ha sido un movimiento que ha permitido que, o mucha gente que no conocía tanto el sector lo conozca, y aquí se juntan varias cosas. Se juntan tanto que los futbolistas, ¿no?, al final tienen las capacidades nocomicas donde deciden invertir, y esto hace que tanto inversión como por mero ocio, porque varios de los nombres de los que hemos hablado son jugadores de nivel top a nivel mundial, ¿no? Entonces son jugadores con mucho dinero que incluso algunos han podido decir que de un primer momento lo hacen incluso para hacer una prueba y para poder tener un club y disfrutar de ellos. Es decir, sin ninguna intención real, igual de que esto tenga que ser rentable, pero esto sí va a hacer que este 2022 sea impresionante porque van a entrar una gran cantidad de capital. Eso ayudará a que se profesionalice contratando a gente de nivel, y esto traerá un gran número de focos de fuera del sector todavía para que se conozca más. Pero yo aquí, dentro de todo el positivismo que hay, siempre me gusta comentar que luego hay que ver el efecto de toda esta gente hasta qué punto calan los sispos. Es decir, que Ibai presente su equipo en el Palau San Jordi y llenan 15.000 personas es porque lo hace Ibai. Si Ibai no lo hubiera hecho, no sería así. Es decir, hasta qué punto que todos estos jugadores entren y traigan su foco, si atraigan su imagen, es propio de ellos o es propio del sector. Es decir, si ahora toda esta gente se fuera, ¿cuánta de esa audiencia, de ese entorno, de esos partenarios, se quedarían sin ellos por detrás? Pero bueno, eso es cuestión de ver este fantástico 2022 que viene por delante y analizar qué sucede. ¿Cómo prevés tú, digamos, el ratio de crecimiento de inversión y también de, digamos, visión, de visualización de eSports en 2022? ¿Lo ves como algo exponencial? ¿Lo ves como algo que crece, pero regularmente? No, yo creo que en este saldo, en el caso, va a ser exponencial, porque lo que son los visionados de la Superliga en España con todos estos clubes, yo entiendo que se podrán duplicar. Es decir, es un salto muy bestia que te entra en el Barça, que te entra Ibai, que te entra en Casemiro. Está, mira, otro equipo que no me cuenta, está Falcons con el que le cuenta por detrás. Es decir, no es que sean uno o dos, sino que la gran parte de la parrilla ahora va a tener los grandes clubes de eSports que ya existían antes, ¿no? Eretti, Giants, que traen unas audiencias impresionantes, con todos estos clubes, con toda la maquinaria que por detrás traen. Entonces, a nivel de inversión es impresionante porque tienes una segunda división que va a ser casi del nivel de la primera porque están entrando toda esta gente con ese capital y a nivel de visionado esto también. Entonces, yo creo que estaremos hablando de cifras de duplicar. Siguiendo un poco con el tema así nacional, España y tal, hemos comentado el tema de los Worlds de LoL, pero aparte de eso, aquí, digamos, viniéndonos a España, en el tema de eventos que juntan tanto videojuegos indie como AAA, STC, pero también los juntan con eventos de eSports que hemos tenido este año. Pues este año ya, por fin, ha sido como el gran año de celebración que después de la pandemia ya hemos podido volver a los eventos y digamos que el primer evento ha sido un poco más importante, aunque en este caso a nivel de negocio, a nivel de business, no era a nivel de B2C de usuarios, fue el GES en Madrid a finales de octubre, donde además yo tuve la oportunidad de estar y la verdad fue una gozada, porque fue un evento de dos días en Madrid donde hubo todo tipo de ponencias de los mejores profesionales del sector y hubo más de 800 personas registradas. Entonces, para un evento de business en eSports en España que hubiera más de 800 personas registradas es impresionante. Es decir, que eso no es solo un dato, sino que yo puedo ratificar la sensación allí, ya que era en Kinépolis, que son unos cines y eran salas enteras de cines llenas de gente viendo las ponencias y luego en las zonas de networking, todo a tope. Luego hemos tenido el primer gran evento a nivel ya de evento puro de usuarios, de gamers, que fue la ultra gran en Valladolid, un auténtico éxito. Los organizadores hablan de 8.000 visitantes únicos, lo cual, para un evento que se hace por primera vez en una ciudad como Valladolid, que tampoco es de las grandes de España, tu vida, estas cifras, es impresionante. Estos días estamos teniendo, ¿no? Estamos teniendo Gamers y yo no he podido estar, pero las imágenes que ves desde fuera parece que todo ha sido un auténtico éxito con todo tipo de marcas, instituciones, el Ayuntamiento de Madrid dando apoyo a tope. Y luego, otro grande de los eventos, como es Dreamhack, ha anunciado ya sus eventos para el 2022 en Dreamhack Valencia y Dreamhack Madrid. Por lo que, lo que se habla siempre es dentro del sector, es decir, es un sector digital, pero los que lo vivimos sabemos que esos eventos, esos eventos presenciales, esas paradas, esos diferentes momentos que hay, son muy claves para que todo el mundo nos veamos, todo el mundo viva ya esa parte presencial y además, gran parte de los patrocinadores y entidades puedan activar de manera chula en ellos. Por lo que, muchas ganas de que llegue este 2022 con estos eventos ya arrancados, este 2021. Coméntanos un poco acerca de la Dreamhack para que nos enteremos un poco de lo que implica. Pues la Dreamhack, yo tuve la suerte de estar trabajando, desde hace un par de años no soy parte del proyecto, pero estuve dos años, pues es un evento internacional creado en Suecia que tiene 10 o 12 paradas, ya no me acuerdo cuántas, por todas partes del mundo, Estados Unidos, India, Europa, África, juraría que no, Sudamérica, tuvieron un evento en Brasil, lo que se divide en dos partes, una parte, una LAN party, estilo Lauskal Encounter, ¿no? Es verdad que aquí Lauskal Encounter es la top, porque son, si no me equivoco, 5.000 asientos llenos cada edición, aquí la Dreamhack 5.000 asientos llenos en tres segundos además. Exacto, eso es. Aquí Dreamhack, digamos después de Lauskal, es el segundo evento en España que más gente tiene, de la época ya estaba, si no me equivoco, eran 2.500, 3.000 asientos, y luego tenemos otro pabellón donde es la feria, un formato feria con competiciones típico también a Gamergy, a Amépolis, o otro tipo de eventos, donde tienes los diferentes stats de las diferentes marcas, y luego míticas pantallas, no enormes, con graderío, para ver competiciones, que en este caso un poco, el diferencial de Dreamhack es que puedes ver competiciones internacionales en directo con unos premios que suelen llegar hasta medio millón de euros, que eso es lo que sí que no puedes replicar en otros eventos en España porque son circuitos nacionales, ¿vale? Pero un poco es eso, esa LAN party, esa zona de actividades, marcas, feria, y competiciones internacionales en vivo. Antes de pasar un poco a términos un poco más generales, ya hemos hecho un poco revisión de lo internacional, de algo más estatal nacional, cuéntanos ahora lo que ha pasado en Euskadi y País Vasco. Pues en Euskadi, bueno, hemos seguido, ¿no? Con el, con, con Fanacius, con, con la Euskal, ¿no? Que Euskal, si no me equivoco, en 2020 fue en Urrechu, ¿no? Yendo a sus orígenes, pero este año ya volvió a Bilbao, y de nuevo otro gran éxito, la Fanacius hace pocos días, yo hay que, como un evento más de, ¿no? Desarrollo de juegos puro, más que Dispos, no estoy tan al tanto, pero por lo que sí que sigo y he escuchado, ha debido ser otro exitazo también, como lo es siempre, ¿no? Mantener el nivel, y luego el, bueno, otro dato relevante, evidentemente, es que Ore Ispos, ¿no? De donde soy director, salimos a finales de mayo y ahí estamos trabajando a tope la comunidad, pero es verdad que a nivel competitivo top, un dato muy relevante es el surgimiento de Bisons como club de esa Superliga que hemos hablado antes, Donde entraban Barcelona, Ibai Piqué, creando un club con un foco muy claro puesto en, en Vizcaya y que además han cogido como primer patrocinador a Euskalduna que será el centro de operaciones donde traerán a los gamers y donde llevarán a cabo todas sus actividades. Justo hablábamos hace poco aquí en el estudio de cómo la Fan & Cirrus para el tema de los indies a fin de cuentas, para el tema de los eSports fue que no haya afectado tanto por el tema de las conferencias digitales y demás, pero para el tema de los indies sí que ha sido bastante afectado a fin de cuentas y ese mano a mano justo que te comentaba yo antes que nos ha faltado bastante a, yo creo que a los medios de comunicación. Dejando un poco aparte el tema de eventos y el tema, digamos, ya más de aquí, háblanos sobre los acuerdos este año. Pues a ver, lo que hablábamos un poco de que están siendo años en los que el número de patrocinios o el número de las cifras de los partidos son menores, pero sí digamos que he preparado un pequeño resumen de cuatro patrocinios que me ha parecido interesantes que ha habido este año en España, ¿vale? El primero es de hace poquito y es que como la patrocinio o en este caso activación es como la Liga Nacional de Fútbol Sala, ¿no? Ha hecho, ha montado un torneo Rocket League con, si no me equivoco, Rocket League con Win Games, ¿vale? Que es una operadora de torneos de Cantabria. Entonces, el ver como una entidad deportiva como pues en la Liga Nacional de Fútbol Sala también ya no está entrando, es decir, volvemos a lo de antes. Ibai Piqué, Barcelona, tal, están sucediendo tantos movimientos en lo que es la industria de los SISPOS en España que hace que entidades fuertes en red. Entonces, me parecía bastante relevante contarlo. Luego, un patrocinio bastante interesante también es Bizum, Bizum como marca ha entrado en el circuito de tormenta montando una parada, lo cual muestra claramente cómo en este caso los SISPOS se alivian. Exacto, sí, exacto, perdona. Eso es. Cómo, pero aquí lo relevante es una marca como Bizum que está entrando en el sector amateur, es decir, no está yendo a la Superliga, sino que decide montar una parada del sector amateur por lo que se ve y ya esto muestra cómo las marcas van entendiendo que además de la Superliga y los equipos tops y las grandes audiencias hay otro nicho donde tú puedes entrar en el circuito de tormenta por ejemplo o en otras entidades donde llegues directamente al target organizando competiciones y llegando a ellos de manera directa. Luego, como gran patrocinio yo creo, si no se me escapa algún otro, en España este 2021 ha sido Seat. Seat entró con Mad Lions, uno de los tres mejores equipos de España de LOL, de la Superliga, volvemos a la Superliga, que es parte de un grupo canadiense de entretenimiento con equipos en todas las partes del mundo, con estadios de islas, de fútbol y demás. Pues Seat entró por la puerta grande patrocinando a Mad Lions ya, si no me equivoco, antes de verano. Entonces, nuevamente vemos un movimiento muy interesante y de una gran marca como Jacky, de acercarse al territorio de la generación Z, territorio gamer, territorio de gente joven. Y luego, para terminar, este es un acuerdo internacional, pero solo por las cifras, me ha parecido relevante contar lo que es cripto, la exchange de criptomonedas, que ha entrado a parrocinio en la Fnatic, el probablemente el mayor club de la historia de los ispos, que lleva ya 20 años y tiene millones de fanbase, pues en este caso por 15 millones de euros al año, es decir, estamos hablando de un patrocinio superior a la mayoría de los patrocinios que hay en primera división, es decir, por ponernos en lo terrenal a Leti y la Leti y la Real, los patrocinios de sus comisetas en muchos casos hablas de 2, 3, 4 millones de euros. El Fnatic en este caso ha firmado 15 millones de euros por cripto. ¿Qué te parece en este caso? Pues la verdad es lo que comentabas tú precisamente, el crecimiento exponencial de la inversión a fin de cuentas. Los esports son un sector muy importante dentro del gaming a pesar de que no estén tan comercializados como pueden ser los casuals porque cualquiera puede comprar un videojuego pero entrar a este tipo de mundo si no es como espectador es un poco más complicado. Pero sí, a fin de cuentas se ve ese crecimiento y en el tema de eventos en los últimos años se está viendo cómo están aumentando tanto la cantidad como la calidad a fin de cuentas. Totalmente. Y ya antes de terminar con la guía de los esports del OIT ¿tienes algo más que comentarnos? Pues sí, quería hacer también remarcar un poco como input que remarca este crecimiento de sectores los movimientos que están dando las administraciones públicas. Es decir, las que antes pasaban del tema ahora ya este año hemos tenido tres claros ejemplos de instituciones públicas entrando a los esports. uno es fuera de España pero muy cerca que es el caso de Andorra donde Andorra está trabajando con Auren un plan estratégico para hacer Andorra como capital de los esports en Europa. Entonces, porque quieren desmitificar un poco la idea de ir solo en base a sus rebajas fiscales y en este caso que lo tengo aquí apuntado van a trabajar sobre siete ejes estratégicos economía y empresa turismo competición educación infraestructuras TI jurídico legal y gobernanza es decir, quieren abarcar un plan estratégico muy potente donde aquí a mí los temas de turismo educación y competición me parecen súper interesantes por lo que habrá que ir viendo cómo avanza. El segundo bastante cerca a Andorra es pero no tan profundo es la Diputación de Barcelona también está llevando a cabo un estudio para ver todo lo que significa y todo lo que implica el sector de los esports para ver qué tipo de actividades se puedan llevar a cabo en la provincia de Barcelona es decir vosotros que también sois gamers imaginaros hace años pensar que una Diputación de un territorio es decir a la parte competitiva que ya no es ni a la parte de la industria del desarrollo se pare a pensar y analizar qué es esto y qué podemos hacer para llevarlo a cabo y en este caso que sea una Diputación como la de Barcelona son datos la verdad que dentro del sector nos parecen súper interesantes y ya el último que es muy parecido a este es como Madrid ha llevado a cabo ha montado un cluster del videojuego antes de verano donde principalmente el principal impulsor es el propio ayuntamiento es decir volvemos a ver a una segunda institución en este caso la del capital del país para tomar la relevancia que tiene que está organizando y está removiendo y está moviendo un cluster del videojuego donde también lleva la parte de esports por lo que en este caso tenemos tres ejemplos Andorra Diputación de Barcelona y el Torino de Madrid los cuales están apostando muy fuerte por el sector de los isports y esperemos que próximamente en el resto del territorio y en Euskadi las cosas vayan del estilo Entiendo que si no se ha hecho ya el tema de no estoy muy puesto en el asunto pero el tema de España jugó audiovisual de Europa un plan que se está llevando a cabo si no se ha hecho ya digamos la introducción de los esports en ese plan quedará poco digo yo ¿qué opinas tú? Pues en el hub de audiovisual de España dentro de Europa el plan que se llama tal cual España Java audiovisual de Europa hay un plan de hecho estructurado en ese tema ahora creo que está más metido en la industria del cine pero supongo que antes o después el tema de los esports entrarán Pues ahí me pillas desconocía esto así que la verdad me lo voy a apuntar porque al final esports el 90% del contenido es audiovisual y es una rama que más el tema de los esports y demás exacto más negocio genera más empleo genera más innovación para traer entonces pues la verdad ahí me pillas tú aunque venga hoy a dar yo el repaso y me has pillado tú así que me parece súper interesante para analizarlo la verdad Y ya para ir terminando coméntanos un poco ¿qué tenemos sobre la guía de los esports de Deloitte? Pues aquí primero he de decir que ya si no me recuerdo mal creo que ya fue en el 2020 o en el 2020 cuando surgió Deloitte saca una línea Deloitte Gaming donde apuesta por ofrecer sus servicios y su primer granito digamos ha sido que además la ha sacado hace pocas semanas la guía de los esports en España ¿vale? porque es un producto propio de Deloitte España y aquí rápidamente más allá de recomendar a cualquiera que quiera que la pueda leer pero siendo una guía de 180 páginas es decir para un programa como este la única manera de tratarla era resumirla y aquí me he quedado yo con tres datos relevantes hablando sobre todo de la parte de cómo es el consumidor de esports es decir esports a día de hoy su principal punch son las audiencias y los gamers entonces entiendo que lo más relevante es analizar ese consumidor y aquí por ejemplo el estudio habla de cifras de que el 92% de los seguidores de esports les gusta el deporte tradicional y la música por lo que quitamos esa idea de que ese gamer es esa persona sedentaria que no se cuida que come mal entonces aquí le vemos que le gusta el deporte y la música luego a nivel de negocio el estudio habla de que el 16% de los seguidores de esports han ido a eventos presenciales de esports es decir tenemos un 84% de seguidores de esports que todavía no han vivido un evento presencial de esports lo cual es muy relevante para que en otras partes de España donde no se hacen eventos se puedan hacer porque queda mucho gamer al que ofrecerle este formato y luego es un dato típico pero que se sigue ratificando año a año es que el 69% no tiene un club es decir no es aficionado directo de un club por lo cual aquí es donde todavía se ve un poco como el deporte o el fútbol por ejemplo lleva 100 años y tú cuando naces tus abuelos tus padres están inculcando un club pero aquí en esports que esta industria tendrá 20 30 años y más profesionalizada no más de 10 donde todavía los clubes tienen mucho trabajo que hacer a la hora de marketing y fidelización para conseguir que ese 70% de seguidores que no se encuentran representados por ningún club donde poder atacarle me estás recordando justo a cuando me enteré de que simple de navi había ganado el premio a mejor jugador de esports en los de game a la felicidad absoluta pues creo que con eso hemos terminado con la sección al repaso de los esports muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a vosotros y aquí estamos para la neta sin es que a vosotros Gracias.